Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caí en el party, humo volando Ni un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blunt Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' lo que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' lo que Da calor quando chega perto de mim, que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim, mira minha HD Por trás da fumaça tu sai em mim, tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Ah, vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' lo que Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un PR o sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-de Como yo no existe na-na-na-na-de Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien Voy a hacer que tú me dañes, yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blunt Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Toda vez que no existe na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos cazando Caí en el party, humo volando Ni un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' llenarte un blon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim Que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim Mira minha HD Por trás da fumaça tu sarre em mim Tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Ah, vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-dee Como yo no existe na-na-na-na-dee Nadie que en la cama lo haga tan-tan-tan-dee Voy a hacer que tú me tañes, ye-ye-ye-ye Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' ensenderte un blunt Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí, te dije Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Me quere con la mano, dos botellas y directo pa'l hotel Voy a hacer que tú me tañes, ye-ye-ye Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caí en el party, humo volando Ni un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim, que vontade de sentar em você Faz daquele jeito do macetim, mira minha HD Por trás da fumaça tosar em mim, tomamos tres goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Ah, vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no, no se de nata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-dye Como yo no existe na-na-na-na-dye Nadie que en la cama lo haga tan-tan-dye Voy a hacer que tú me trañes, yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blon Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo tendí y te distequé Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te lo muevo en HD, un PR o HP Te lo muevo en HD, un PR o HP Dí un par de pasos y vi que me estaba mirando Oh, 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 oh Te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blon Ni lo pensé Un PR o HP, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim No, no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un PR o sucio, no, no se denata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-de Como yo no existe na-na-na-na-de Nadie que en la cama lo haga tan-tan-de Voy a hacer que tú me trañes, yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blon Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo tendí, te distequé Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Voy a hacer que tú me trañes, yeah, yeah, yeah Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caí en el party, humo volando De un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, 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 oh Te acercaste y me pediste fuego pa' ensenderte on Blum Ni lo pensé, eh, 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 eh Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim Que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim Mira minha HD, por trás da fumaça tu sai em mim Tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Vai, vai, sentando, quicando e jogando pra trás Vai, vai, esse cabrão ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pra trás Vai, vai, detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, cinco cero nueve Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-dee Como yo no existe na-na-na-na-dee Nadie que en la cama lo haga tan-tan-tan-dee Voy a hacer que tú me tañes, yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego pa'n sendarte un blunt Ni lo pensé, eh, eh, eh Que lo saqué de la boca, lo tendré y te disfruté Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te sorts y me seco en el extensión La noche me excemani my 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 Mi cabrón con una ropa tan grande Oye, sé que tú me entiendes, yeah, yeah, yeah Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos cazando Cabí en el party, humo volando Ni un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un flon Ni lo pensé, que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' el hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer De lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' el hotel Da calor quando chega perto de mim, que vontade de sentar em você Faz daquele jeito do macetim, mira minha HD Por detrás da fumaça tu sai em mim, tomamos tres goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Ah, vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer De lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no, no se denata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-de Como yo no existe na-na-na-na-de Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien Voy a hacer que tú me dañes, yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' sendarte un blunt Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí, te diste Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer De lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer De lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Y en la cama, dos botellas y directo pa'l hotel Y en la cama, dos botellas y directo pa'l hotel Yeah, 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 yeah Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caja en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, 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 oh Te acercaste y me pediste fuego pra a tienderte un vlog Ni lo pensé Que lo saqué, de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim, que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim, mira minha HD Por trás da fumaça tu sai em mim, tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Vai, vai, sentando, quicando, jogando pra trás Vai, vai, esse cabrão ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando, jogando pra trás Vai, vai, detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no, no se denata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-die Como yo no existe na-na-na-na-die Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien Voy a hacer que tú me dañes, yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blon Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí, te disfruté Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no me remache pre Una hora, dos botellas y directo párate Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, PRHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel ¡Suscríbete al canal! Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos cazando Caí en el party, humo volando Ni un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim No, no se ve, no, no se ve Acérquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un PR o sucio, no, no se de mata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-de Como yo no existe na-na-na-na-de Nadie que en la cama lo haga tan tan bien Voy a hacer que tú me dañes Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' sendarte un blon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo tendí y te diste Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Cae la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos cazando Cae en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa'l sentarte un flot Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Del humo no se ve, no se ve, no se ve Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Da calor cuando llega perto de mí, que vontade de sentar en você Faz aquel jeito de una setin, mira mi HD Por detrás de la fumaça tosar en mí, tomamos tres goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perreo en HD Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-dee Como yo no existe na-na-na-na-dee Nadie que en la cama lo haga tan tan bien Voy a hacer que tú me trañes, yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blon Ni lo pensé, eh, eh, eh Te lo saqué de la boca, lo tendí y te dije Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no PRHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no PRHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Te lo muevo en HD, no PRHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Voy a hacer que tú me trañes, yeah, 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 yeah Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caí en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa'n sendarte un blon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no PRHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no PRHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim Que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim Mira minha HD Por trás da fumaça tu sarre em mim Tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Vai, vai Sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai Esse cabrão ele perde mais Vai, vai Sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no PRHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no nace de nata Número de cuarto Cinco cero nueve Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-na-dee Como yo no existe na-na-na-na-dee Nadie que en la cama lo haga tan-tan-tan-dee Voy a hacer que tú me trañes Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blunt Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo tendí y te distece Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no PRHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no PRHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Y no creo que te quiero dar la vuelta Más yo me excede mano a mano A mi cama como la ropa tan tan bien Hoy ya sé que tú me tenes Yeah, yeah, yeah Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caja en el party, humo volando Ni un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, 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 oh Te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blunt Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no PRHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no PRHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim Que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim Mira minha HD Por trás da fumaça tu sai em mim Tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Ah, vai, vai Sentando, quicando e jogando pra trás Vai, vai Esse cabrão ele perde mais Vai, vai Sentando, quicando e jogando pra trás Vai, vai Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no PRHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no nace de nada Número de cuarto Cinco cero nueve Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-dee Como yo no existe na-na-na-na-dee Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien Voy a hacer que tú me dañes, yeah, 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 yeah Oh Te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blunt Ni lo pense, eh, eh Te lo saqué de la boca, lo tendí y te dije Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no PRHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquemos un poquito que te quiero conocer Te mueven HD, PRHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te mueven HD, PRHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Me canto a mano, me canto a mano, me canto a mano O yo se que to metendo Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba, estamos cazando Cabí en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un ron Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, PRHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, PRHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim No, no se ve, acerquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, PRHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no, no se ve nada Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada, nada nadie Como yo no existe nada, nada nadie Nadie quiere que me lo haga tan tan bien Voy a hacer que tú me dañes Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' sendarte un blon Ni lo pensé, que lo saqué de la boca, lo prendí y te distequé Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR, un HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR, un HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Y no te acercaste, no, 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 no Yo sé que tú me entiendes Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caja en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' sendarte un blon Ni lo pensé, que lo saqué de la boca, lo prendí y te distequé Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR, un HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR, un HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim Que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim Mira minha HD Por trás da fumaça tu sai em mim Tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Vai, vai Sentando, quicando e jogando pra trás Vai, vai Esse cabrão ele perde mais Vai, vai Sentando, quicando e jogando pra trás Vai, vai Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR, un HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un PR, un PR sucio no una serenata Número de cuarto, cinco cero nueve Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-na-na-dee Como yo no existe na-na-na-na-dee Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien Voy a hacer que tú me dañes, yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego Pa' ensendarte un blon Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo aprendí Te dije que detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD O PRHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD O PRHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel No, 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 no Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos cazando Caí en el party, humo volando Ni un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim No, no se ve, no, no se ve No, 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 no Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no PRHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, no PRHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te lo muevo en 거죠 Hoy el 230 en el mercado Deja se conocer y seleccionado Me adelantbe fim La noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caí en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' llenarte un blon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve No, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim Que vontade de sentar em você Faz daquele jeito do macetim Mira minha HD Por trás da fumaça tosar em mim Tomamos tres goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Ah, vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, 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 esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai Detrás del humo no se ve No, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando Sé lo que te mata Te canto un perro sucio No, no sé de nada Número de cuarto Cinco cero nueve Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na, 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 de Como yo no existe na, 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 de Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien Voy a hacer que tú me trañes, yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un plom Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí, te dije que Detrás del humo no se ve No, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Un perro HP Un perro HP Un perro HP Un perro HP 의 Mi plant Un perro HP Hoy ya sé que tú me entiendes Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caja en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estabas mirando Te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora do botejo así, directo pa'l hotel Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora do botejo así, directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no nace de nata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-na-de Como yo no existe na-na-na-na-de Nadie que en la cama lo haga tan tan bien Voy a hacer que tú me trañes Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí, te disfruté Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora do botejo así, directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora do botejo así, directo pa'l hotel Y no te caes Mamá, yo me excede mamá, mamá, mamá Me quedo con mamá, mamá, mamá Hoy ya sé que tú me tienes Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos cazando Cae en el party, humo volando De un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego Pa' enseñarte un blon Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí, te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora do botejo así, directo pa'l hotel De un par de pasos y vi que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora do botejo así, directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un PRUHP Te canto un PRUHP, sucio no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-dye Como yo no existe na-na-na-na-dye Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien Voy a hacer que tú me dañes, yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' sendarte un blunt Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí, te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora do botejo así, directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora do botejo así, directo pa'l hotel Que lo, me existe na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na до Me cabe como a altra bandante O yo sé que tó' me teme, yeah, yeah, yeah Ella es un fútbol, Auckland, sulla on, vuestra Un bar de la mayoría de la noche, me está buscando Hay luna llena y la loba estamos cazando Caí en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un flon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim, que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim, mira minha HD Por trás da fumaça tu sai em mim, tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no nace de nata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na, 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 de Como yo no existe na, 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 de Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien Voy a hacer que tú me dañes, yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blunt Ni lo pensé, eh, eh, eh Que lo saqué de la boca, lo prendí, te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PRUHP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Tú me quedas tan bien, ya, 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 ya Tú me quedas tan bien, ya, ya, ya Me quedas tan bien, ya, ya, ya Yo ya sé que te metes tan bien, ya, ya, ya